¡Lai, lai, lai, lai! Señores, bienvenidos de vuelta a What the Party. Estamos felices porque esta cabina se engalana porque tenemos visita especial. Tenemos a alguien que ya está en la casa, Omar Andino, pero hoy viene acompañado con Camila Fox, que nos va a contar, a hablar un poco de su próximo lanzamiento, Tell a Lie. Entonces, explico a los oyentes, antes de saludarte, Omar, que Camila habla francés e inglés. Y yo estaré, pues, haciéndole las preguntas en francés. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchísimas gracias por tenerme nuevamente. Hoy, como tú dijiste, vine acompañado de Camila Fox. Vinimos a hablar de nuestra nueva canción, Tell a Lie, que sale mañana, y vinimos como de costumbre a compartirla con ustedes. En premisa, en premisa. Ay, en premisa. Y tengo para decir, que en la próxima ya, pues, que tú vengas, ya te voy a tener que quitar los lentes, porque es que también, yo te lo he dicho varias veces, que me gustan. Tú sabes que yo pensé hoy ponerme otros lentes, porque me acordaba que ya tú te ibas a poner. No, 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 pero esos lentes, yo los quiero. Mira, vamos también a hablar un poquito de inglés ahora con Camila Fox. Hi, it's nice having you here and the show. We're very happy that you're here. And Omar, viniste muy bien acompañado. He came very well accompanied because Camila is very beautiful. Thank you. Thank you. You too, girl, you too. And now we're going to talk about Tell a Lie. Tell us a little bit about your experience working with Omar. Working with Omar is probably the easiest person I've ever worked with. Like, it's the best experience because Omar is super professional. He's super driven. Also very funny, which helps. But actually, we met from a distance, and, like, it was very fluid, very organic between us. But then when we met in real life, like, we connected even more. It was chemistry. Yeah, exactly. And he wants to see me grow. I want to see him grow. So I think the fact that we're mutually on the same page really helps. That's really important. Absolutely. And the fact that you guys have chemistry, because sometimes when you meet people from a distance, you don't really know how the vibe is going to go. Yeah, exactly. Eventually. So it's good that you guys had that, like, you guys hit it off in that way. Omar, cuéntanos un poquito tu experiencia trabajando con Camila y en qué se inspiraron para Tell Alive. Sí, bueno, como Camila mencionaba, realmente es así como tú dices, que muchas veces uno, por relaciones o por amigos o por management o lo que sea, nos presentan para colaborar. Y a veces uno lo hace, pero no es siempre que uno encuentra esa conexión y ese click y esa facilidad de trabajar, de que todo fluya, de que no se sienta forzado, o de que la inspiración esté ahí. Entonces, así fue. O sea, Marín nos introdujo y que está aquí en cabina con nosotros. Y después de un par de conversaciones y un back and forth, mandándole ideas, nació la primera parte de Tell Alive y entonces luego ya ella vino a República Dominicana por primera vez con respecto a eso y nos metimos en el estudio, tuvimos una sesión de ocho horas aquí en Santo Domingo y así nació Tell Alive. ¿Y Tell Alive se inspira en algo específico? Sí, bueno, Tell Alive habla un poquito de de cómo muchas veces nosotros nos decimos mentiras o queremos escuchar de otras personas mentiras para llenar nuestro ego, para el confío de inseguridades o lo que sea y como ese tóxico. Y realmente habla de cómo muchas veces nosotros como humanos queremos eso y queremos que no digan mentiras para sentirnos mejor, pero no es como debería de ser. Es mejor enfrentar nuestros problemas y nuestras inseguridades. El video también trata de eso. Así que es un tema un poco profundo. Pero está chulo. Camila, I was asking him to explain to us what Tell Alive means to him, like what message do you guys want to get across to everybody who listens to this song? Can you tell us a little bit from your perspective? Yeah, for me it's that, you know, it's like the lyrics is like I love it when you tell a lie because the truth hurts too much. So sometimes it's like you want to know the truth, but what is the truth? What's your perception of the truth? So you make of it what you want and, you know, sometimes you prefer, you say that you want the truth, but you actually want a version that you make up yourself or through the lens that you see. So depending on what angle you're looking at it, you got to be aware of the surrounding and that you are creating your own version of it. And your own reality. And sometimes we ask for the truth, but as you have just said now, what we want is to hear what we want, to get the feedback we want. Yeah, exactly. So that's a very interesting point of view and it's very cool that such a deep concept, you guys can put it in a song. And I think everybody has been in that position. Yeah, of course. Entonces, Omar, tú en lo particular, ¿qué parte fue lo tuyo? Ella entiendo que es la parte vocal. Sí, exacto. Bueno, yo hice... De eso te iba a preguntar, perdón que te te rompa, si es una letra que ustedes escribieron o es una letra que ya te llegó y tú ahí le buscaste el vibe. Sí, es una... Yo hice el instrumental, la canción, y Camila y yo trabajamos de la mano con un escritor con el que trabajamos, que creo que lo mencionamos la última vez. Es un escritor en UK que trabaja con nosotros y los tres escribimos un poquito más ellos, escribieron la parte de la vocal. Sí sabíamos de qué queríamos que tratara la canción, pero ya como poniéndolo en contexto, Sam y Camila ahí se destacaron. Ok. Y háblame de Tell Me About, tell me about the video, you talk about the video, you film it in the art or where? ¿In which country did you film the video? Thank you so much, guys, I really appreciate. She wants to know, did you understand her question? Yes, I did. Oh, great. For us. Oye, Romero. Yes, I did. Dios mío. ¡Ah! Ella entendió, señores, ya. Me siento graduada. Bueno, el video habla obviamente de lo mismo que la canción, pero ya en una forma mucho más visual. El video yo lo dirigí y la actriz siendo Camila y algunos otros personajes, y lo que pasa en el video es que ella está enfrentando todas estas situaciones, todos estos problemas que representan miedos, inseguridades, y ella se ve enfrentada a gente con máscaras, etc., y eso representa todo eso. Y al final del video, bueno, dándole el twist, ella, el que ve el video se da cuenta que ella, nada de esto realmente estaba pasando, era todo en su cabeza, ella estaba conectada a un aparato siendo monitoreada por un científico. Ay, mi madre, una profundidad aprovechada. Pero fuerte. Omar, entonces tú también diriges tus videos. Sí, sí, todos mis videos yo los dirijo. O sea, obviamente tengo con el equipo. O sea, que tú eres jodón con tu trabajo. Yo sí, sí, sí. Te cuesta, ¿verdad? Te cuesta como el... Sí, tú sabes que para este release, de verdad que nos hemos ido all in, estamos haciendo dos release parties, uno en Santo Domingo y uno en Santiago. Tenemos el video, la canción, todo. Y yo tengo mi gente que me ayuda, pero siempre al final del... Yo termino haciendo todo, yo no es algo bueno, pero termino haciendo por eso, porque soy muy... Te entiendo, pero te lo pregunto porque me identifico contigo, porque me cuesta mucho. Me cuesta mucho el... que otra persona entienda mi visión y entienda lo que yo quiero. Camila, and coming back to you now, I want to know, we're speaking obviously about the video and the whole story behind it and the fact that Omar directed it. What was it for you? How was the experience of you being the main character in the story? We were seeing images now and you look amazing. We love it. Thank you. It looks like very futuristic, very interesting. How was that experience for you? I actually love it because I get to... This is part of me. I have like 50 wigs at home. This is something that I do naturally, I think. There's different personas. She's like me. I love doing it. It's a lot of fun because I love to play around and I actually feel like all these parts are parts of me that I want to show as much as possible and I want to have fun with it and kind of get in the shoes of other people so that I can relate as much as possible to as many people out there and you absolutely killed it. Thank you. So did you, Omar. Are you going to have a release party in Paris? We should, right? I mean, Omar, come to Paris. I will. I'll come. Claro. Camila, and you... In Paris? Did you have a say in like the whole styling for the video? Oh, yeah, definitely. So you had like a very clear idea of what you wanted to... how you wanted to look. Yeah, because... Sorry, I didn't mean to cut you off, Omar. She brought like three suitcases. Good. A prepared girl. We like that. Actually, for me, like anything that's creative is fun and so like looks, hair, makeup, styling, all of that, like even like I have a bunch of clothes at home but that I will like repurpose and I will like cut up and wear different, you know, differently and so I really enjoy that part of the process as well. I'm more like on that side than the administrative side of things. I can relate. I understand that. Entonces, ¿cuándo sale la canción, Omar? La canción sale mañana. O sea, hoy a las 12 de la noche at midnight y va a estar disponible en todas las plataformas digitales Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube, Amazon, everywhere. Esta canción, perdón, ¿es parte de un LP o...? No, es un single. Es un single que tú vas a tirar... Sí, mi plan es mantenerme sacando singles. Puede ser que el mes que viene también... Ah, pues tú tengas... Este es por aquí. Ok. Tú sabes que cuando dijeron que tú venías, no es esto. Ah, no, pero eso, Omar, es de la casa. Claro. Uno de esos, cuando viene gente, uno está como... Hay una canción toda la noche. Me encanta. Esa canción me encanta, de verdad, no porque tú te aquí me encanta. Es que Omar es duro. ¿Qué pasa? Entonces, ¿la vamos a escuchar aquí o no? Sí, pero claro que sí. I wanted to ask before we enjoy the song, ¿qué podemos mirar para ahora? ¿Qué es más para ti? So, I have a few things I'm working on right now, pero, actually, I'm working on a few more tracks con Omar, to be honest. Oh, wow. So, there's that coming up, and then, I also have some solo projects that I've been working on, so, I'm working on an EP, but that won't be until the next few months. So, yeah, so, a few singles. We're going to try and get something within the next month. Yeah, exactly. So, we got, like, I don't know, two singles, and one EP. Cool. So, tell everybody your Instagram, where they can keep up with your work. Yeah, the name is Camilla Fox, so, two L's, and Fox, you know, F-O-X. Perfect. Camilla Fox on Instagram, and kind of everywhere. It's simple. Okay, y Omar, a mí me pueden encontrar como Omar Andino en Instagram, y decía que si alguien quiere ir al release party, eh, estoy armando mi personal guest list, o sea, que solo me tienen que enviar un DM y lo ponemos en el guest list. Oh, enviamos un DM. Atención oyentes, un DM a Omar Andino y usted ya es parte del personal guest list de este release party. ¿Esto va a ser cuándo? El sábado en Amazonia. Oh, ok, ya este sábado, pasada mañana. Pasada mañana. Ok, qué bien. Señores, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tenernos. Gracias. De verdad que sí. Nosotros disfrutamos muchísimo de tu música, la vamos a disfrutar ahora. Así que vamos a escuchar ahora Tell a Lie y antes contarles que Caribea Ginger Drink es la mezcla perfecta para tus cocteles, consíguela en tu supermercado más cercano. Siéntete chill con Caribea. Ahora vamos a escuchar Tell a Lie. Y la perri va a estar ahí. De pinga. Entonces vamos a hacer un cara a cara. Ah, pero es una conferencia que vamos a hacer con todos. ¿Cuál sería? Y Katy, Katy tiene que ir. Y Doña Juana. Y Juana. Mira, ¿cuál sería el tema? Y Doña Eva también para recordar. Y Naisla. Y Naisla.